Música Andando Glover, lo tenemos Lo conseguiste Si Jamás pensé que podríamos sobrevivir a algo así Bueno, ya sabes lo que dicen De las explosiones nucleares Por supuesto Y no sabía que podías conducir así Oh, cielo santo 22 manzanas sobre dos ruedas Eso vale por lo menos una medalla Y lo que tú hiciste con la mano Cuando el traficante quiso empujar a su esposa Del precipicio, vaya, cielo Lamento mucho lo de tu chaqueta Ese vejestorio Todo sea por salvar la vida a mi compañero De un cardumen de pirañas Y eso es algo que no puedes decir todos los días Ya van dos esta semana Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias!